Bendiciones este día, grandes, de verdad que puedas sentir hoy el abrazo de tu padre que te rodea y te sustenta y te dice mi hijo eres tuyo, estoy contigo. Así que qué alegría y qué gozo que podemos hoy sentirnos privilegiados de ser hijos de Dios. Y de verdad hay veces que tenemos que dar detalles a las personas porque los detalles son bonitos cuando alguien tiene un detalle y con uno le alegra el corazón. Y al Señor también le gusta que seamos detallistas con Él. Él es bueno con nosotros y nos da todo. Él es el más hermoso padre detallista que cumple todos nuestros sueños. Por eso nosotros también tenemos que darle a Él lo mejor, lo mejor que tú tienes para Él. ¿Y qué es lo que tú tienes para Él? Tu tiempo, tu vida, saca tiempo para adorarlo donde quiera que estés, dándole gracias por todas las bendiciones, por su compañía. Abre tu boca y dile gracias padre porque tú estás conmigo, gracias por darme una familia, gracias por la situación que estoy viviendo. Y mira lo que dice Filipenses 4.20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre adorándolo y dándole toda la gloria y la honra de todo lo que pasa en tu vida. Porque Él es el que permite que sucedan las cosas. Él nos dio la vida, Él nos sustenta, Él nos cuida, nos protege y nos guía y nos da muchísimas bendiciones. Entonces hoy devolvámosle a nuestro Padre las bendiciones alabándolo y adorándolo como Él se merece, dándole toda la gloria y la honra porque Él es nuestro Padre celestial. Así que oremos y digámosle, Padre gracias por ser tan especial, gracias por estar con nosotros, gracias por cuidarnos, por amarnos, gracias porque tú siempre estás ahí conmigo, díselo. Gracias porque yo sé que tú eres real, como el aire que respiro, eres mi Padre amado. Y gracias Señor por haberme hecho tu hija o tu hijo, gracias Señor porque yo no tengo sino palabras de agradecimiento. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre mío y Señor mío. Te entrego mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, mi familia, todo lo que me has dado, mis bienes para ti. Tuyo es Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves, les amamos con todo el corazón.